Pues sí, se separaron algunos de los elementos ahí del grupo, después de que me sacaron de la jugada y siguen ahorita teniendo problemas con el nombre. Hay un grupo en México que se llama Los Rileros del Norte y hay otro grupo aquí en Estados Unidos. No sabemos al fin cómo queda la situación, ¿verdad? Yo por eso traté de que lo mío fuera totalmente fuera de eso para que no hubiera ningún problema. Polo Urias y su máquina norteña, la madre de todas las máquinas y maquinarias, que es lo que hay ahorita.